Ella, su energía todavía está aquí, ¿sabes lo que estoy diciendo? Y cada vez de ahí. Sí. ¡Déjame! Todo es extraño aquí. El año pasado, G.E.C. perdió a su mamá. Eso se supo el 24 de noviembre de 2021, cuando él publicó una serie de fotos en Instagram explicando lo mucho que significaba a ella en su vida. Es por esto que la promoción de su nuevo álbum, This Things Happened Too, tuvo que parar drásticamente. Recordemos que el álbum estrenó el 24 de septiembre de ese año, y si bien ya había algunos singles y videos musicales por ahí, este álbum tuvo que detenerse para darle espacio a G.E.C. de procesar lo que había pasado con la muerte de su mamá. En el post, él comentó que aún no podía aceptar el hecho de no volver a abrazarla otra vez en persona. Perdió toda conexión que tenía con su mamá, y su búsqueda por volver a encontrarla, al menos en sus sueños, había empezado. Así es como llegamos a esta canción llamada Angel. Si a esto le sumamos toda la carga negativa y oscura con la que lidiaba G.E.C. en su último disco, esto definitivamente marcó el camino hacia una nueva forma de ver la vida. En el post, él también comentó que fue su propia decisión ir a tratamiento por su problema con el alcohol y las drogas, pero que definitivamente la última carta que su mamá le había escrito fue la que lo empujó aún más a tomar esa decisión. Esta carta le hizo darse cuenta que aunque él se preocupara por ella y sus problemas de salud, en realidad su mamá era la que más se preocupaba por él. Esta canción representa la búsqueda que tanto anhelaba G.E.C. de volver a conectar con su mamá, y finalmente lo pudo hacer a través de un ángel, como lo dice en su canción. Lo que él le dijo a este ángel fue cómo se sentía, devastado, roto, en completa agonía por haberla perdido. Él dice que sufrió en silencio. Y regresando un poco al concepto de This Things Happened Too, G.E.C. se menciona que muchas veces la gente solo quiere ver al clásico rapero que todo el mundo conoce, pero admite que en cierta parte, por esto mismo, él perdió el camino. Y que cuando golpes como este de haber perdido a su mamá pasan, fue el detonante perfecto que lo llevó a encerrarse en el sótano a sufrir solo. Y aunque probablemente el hecho de perder a tu mamá sea una tristeza enorme para todo el que pase por ello, G.E.C. venía, repito, de toda una vida de mierda que pudimos escuchar en su último disco. Y si a eso le agregas todo esto, me parece que es un alivio que él siga vivo, porque es muy difícil, es extremadamente difícil pararse después de una serie de hechos en la que toda tu realidad se viene para abajo. Afortunadamente, la desesperación pasó y este periodo de agonía en la vida de G.E.C. se detuvo hasta que conoció a este ángel que pudo conectarla con su mamá una vez más. La canción fue estrenada el 15 de abril, fecha en que nació la mamá de G.E.C., y para hacer que su energía siga existiendo en este mundo, él tuvo la idea de crear una beca universitaria de $15,000 para un estudiante que deseara estudiar artes. Esto debido a que la mamá de G.E.C. era un artista, era fotógrafa, y en su momento pudo dar clases. Esta beca lleva por nombre de Dandelion Scholarship y será distribuida a través de la fundación de G.E.C. en la Summer Fund. El estudiante acreedor a ella será anunciado cada 15 de abril. De esta forma, G.E.C. comenta que la energía de su mamá podrá seguir viviendo a través de muchos otros en muchas otras formas. Hasta siempre, Suzanne. Me despido y que tengas un buen día. ¡Gracias!